La derivada es uno de los conceptos más extendidos de las matemáticas, considerándola como la rapidez de cambio de una variable respecto de otra. La definición de derivada nos permite aumentarla y considerar la segunda derivada, la tercera y así sucesivamente. ¿Y qué tal si hacemos la media derivada? ¿Podemos hacer tres cuartos de derivada? La pregunta no es absurda y surgió casi al mismo tiempo que apareció el cálculo diferencial, el cálculo de derivadas. El marqués del hospital, quien escribiría el primer libro sobre cálculo diferencial, le preguntó a uno de los padres del nuevo cálculo, Leibniz, sobre el posible significado de la derivada de orden n si n era un medio, contestándole Leibniz que aquello sería una paradoja aparente que permitiría en el futuro extraer consecuencias muy útiles. En efecto, pasaron dos siglos para entender que podía desarrollarse la media derivada de una función. Veamos un ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x elevado a m. Sabemos que para un m natural su derivada es esa. Si generalizamos, para un orden n obtendremos la derivada. Utilicemos la conocida función gamma y su relación con los factoriales. Sustituyendo por un medio nos dará la media derivada. Si hacemos que m sea 1, tendremos una expresión más reconocible. La media derivada de x es igual a dos veces la raíz de x partido por pi. Este cálculo con exponente fraccionario es al que denominamos cálculo fraccionario, y se ha desarrollado extensivamente durante los últimos 100 años. Leibniz tenía razón, y hoy vemos que aquella pregunta del hospital permite extraer consecuencias muy útiles. El cálculo fraccionario aparece como aplicación en modelos del estudio de las aleaciones con memoria de forma. Que actualmente utilizamos en los parachoques de los coches, permitiendo que estos vuelvan a un estado original tras un golpe. También en el estudio de la propagación de la radiación solar en las atmósferas planetarias. Pero eso es otra historia. El cálculo fraccionario aparece como aplicación solar en las atmósferas planetarias. También en el estudio de la radiación solar en las atmósferas planetarias. El cálculo fraccionario aparece como aplicación solar en las atmósferas planetarias.